aquí estoy un vídeo cortito, cortito para dar una felicitación de alguien a quien yo quiero muchísimo porque Youtube nos da algún que otro quebradero de cabeza pero también nos da la oportunidad de conocer gente maravillosa gente buena, gente sana gente sin doblez y alguien a quien yo he cogido un cariño tremendo que no los conozco pero le quiero, le quiero un montonazo porque le considero mi amigo mi amigo de verdad y me encantaría poderle tener cerquita muy cerquita bueno, felicito a José José mi amor feliz cumpleaños que hoy estás de cumpleaños que sé que no estás en un momento muy idóneo de salud pero no te preocupes por cada día de sufrimiento un día menos que te queda mi amor que queda poquito poquito para que estés otra vez en plena forma y te pongas a hacer tus vídeos tus comiditas que hacen mucha falta porque pobre Miguel se nos va a quedar como un pirulito mi amor que te mejores que te pongas bueno enseguida que pases hoy un muy feliz cumpleaños dentro de tus posibilidades hoy espero que no tengas muchos dolores que estés bien y que lo pases muy bien y que aquí tienes una amiga una amiga virtual pero una amiga para siempre siempre que tú quieras evidentemente y nada mi cielo que no quiero entretener más este vídeo simplemente es para felicitarte y para desearte muy feliz día que cumplas muchos muchos más pero vamos mira que naceré en San Fermín vaya día vaya día que eligió tu madre San Fermín y si te llega a poner Fermín ya lo más corazón que te quiero que te quiero un montonazo que lo pases muy muy requeterien y también voy a aprovechar este vídeo para felicitar a otra persona de Youtube también que está de cumpleaños Pepi Viznagas besitos princesa que sé que estás de cumpleaños también y que vuelvo a decirte lo mismo Youtube nos da quebraderos de cabeza pero también nos da oportunidad de conocer gente buena y tú lo eres buena gente donde la haya una chica maravillosa y nada solo deciros que paséis por el canal de Pepi Viznagas que se llama así su canal y por el canal de José que se llama Cucha que te diga que no lo había dicho bueno pues Cucha que te diga y Pepi Viznagas están de cumpleaños besitos que os quiero un montonazo a los dos que soy gente buena gente sana y gente maravillosa y aquí tenéis una amiga de todo todo corazón chao feliz cumpleaños